Música Costeándolo al pilcomayo, cantando copla en silencio Se vuelve mi alma un quebracho, cuando muy triste me siento Se me vuelve el alma un quebracho, cuando muy triste me siento Por el cauce de tu río, no puedo encontrar la calma De verlo venir bravío, le grito hasta el cielo mi alma De verlo venir bravío, le grito hasta el cielo mi alma Que lindo es volver a verte y pago te quiero tanto Y que cante mi alma chaqueña con sentimiento a mi llano Y que el viento norte me traiga en una copla mi pago Cuando solo te recuerdo, me siento a llorar mis penas Quisiera pasarlo al río, sin que me sienta la arena Quisiera pasarlo al río, sin que me sienta la arena Y sé que volveré un día, sintiendo tu lejanía A mi tierra, al chaco salteño, lugar donde está mi vida A mi tierra, que lindo es volver a verte y pago te quiero tanto